Y vamos con la serie B del fútbol ecuatoriano, no se paraliza este campeonato a pesar de la participación de Ecuador en las eliminatorias mundialistas. Deportivo Azogues será visitante mañana frente a Espolin, esperan alcanzar nuevos resultados, hay el respaldo ahora de un nuevo cuerpo de dirigentes para que la situación del conjunto guacamayo mejore en la presente temporada. Deportivo Azogues quedó listo para el encuentro de mañana frente a Espolin, condición de visitante. El experimentado Manuel Cotera espera que se vengan nuevos resultados en favor del conjunto verde. Estamos conscientes de que nos falta un poco más y esperemos, esperamos primeramente que se arregle el asunto económico y después tratar de hacer, le repito, lo mejor mando posible en estas 14 fechas y salvar la categoría. Complicado el sujeto de este, ¿no? Complicado porque estamos en último lugar, tienen partidos muy difíciles con rivales directos. Edison Valdivieso estará comandando el bloque defensivo del conjunto guacamayo. Están 42 puntos en disputas, es bastante, es bastante, pero igual cada partido se va cortando, entonces hay que pensar que tenemos que sacar 3 puntos de aquí en adelante. El Azogues aspira a sumar en condición de visitante en los siguientes partidos. Hugo Mogrovejo, Más Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!